Lo vamos a recordar y vamos a repasar entonces el recorrido que hemos hecho en estos pocos sábados que venimos... ¿Cuántos sábados chicos al aire tenemos ya? ¿Cinco? Sexto, sexto. Séptimo. ¿Y cómo vino al aire? Siete sábados al aire, así que poquito tiempo, pero que hemos ayudado y que nos hemos puesto... La verdad, nos alegra el corazón cada vez que... Ah, el de Jujuy. Esta historia empezó, ustedes saben, a la mañana temprano con nuestro noticiero, con Tempraneros. Estamos todos los días de 6 a 10 y en una esquina un vendedor de diarios empezó a aparecer y mostraba los carteles y de repente empezó a aparecer un cartel que decía merendero a pulmón. Y ahí empezó esta historia que termina en que viajamos a Jujuy, los conocimos y pudimos ayudarlos. De San Salvador de Jujuy a donde nos fuimos. A ver.